Bueno pues aquí continuamos, ahora Manri dice que aquí se va a rifar Aquí se va a dar gusto, se va a dar gusto panteando leña Haciendo unos trabajitos aquí Se va a dar gusto panteando esa leñita Manri, no pesa tanto No pesa tanto Manri Creo que poco a poco lo vamos a hacer aquí Pero hay estos trozos más finos, esta leña más fina, pesa bastante Pero se ve es la leña, es más fina pero como que es más fácil para rajar Para rajar, si se hace porque Se puede rajar con Se puede rajar digamos con hacha Y si fuera leña así, si fuera leña madura hay que comprar pues te cuña Y ahí tiene que limpiar, barbeando el piñal Ya van avanzando para adentro las espinas Vean que ese trozo es bien duro ¿Viste? En su lado acercado se ha fabricado Manri Poniendo esa piña Ahí así no se meten los animales Hace un par de años que lo hice Hace dos años que lo hice Lo hice porque con la razón de que pues en el tiempo de las mutas Huyera Ajá Hay que que se hagan mutas y entonces Y son tan buenas en arroz las mutas Son ricas, son ricas Un pollos Si es que con esos Con esas Con una gallinita india Sirve para detener los animales Sirve para detener los Los pollos no muchos Los pollos no ellos se pueden pasar Siempre hacen Pero ya lo Lo Ya una vaca Ajá digamos ya Que se quiera pasar un animal que ande Un animal más grande Un caballo Un tunco Un tunco Un tunco no se pasa Porque ya está tupido Un malilla Un malilla Un malilla Un malilla Pero ya tal vez ya el otro año empiecen a ver mutas ya Ya hombre Ahora saca una Solo una Solo una Este año saqué dos Ya por de que lado Si Y también aquí están las frutas Aquí tenemos los manguitos también Que este manguito está pichón El palito Está pichón Está pichón pero como que es injerto Por eso es que Es injerto Y él lleva tres cosechas con esta Si Y desde bien chiquitillo empezó a echar Yo me acuerdo como estaba el palito cuando echó la primera Si Ahora ya creció bastante ya Ya imagínate Pero Le digo que Lo quise sembrar aquí en este puesto Por la sombra Por la sombra Si Por la sombrita Ya cuando crezca Y Lo que tiene que hacer usted manri Mucharlo Mucharle Los Los cojollos que van a estar más alto Si Y al ver que se vaya creciendo mucho Si Porque los cortes los Los molinos Si pero ahorita todavía no Todavía no Para que se haga parradito Si Y haga bastante sombrito Es que 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 Aquí vamos a estar ahora Pues Tratando de De botenar con esta leña Que Con tanta dificultad La hemos logrado Conseguir Digamos Y extraerla hasta aquí a la casa Si Esta leña Bueno Eh El pante esta costando Cuarenta dolares Cuarenta dolares Cuesta El pante El pante El pante de ley Si Si es caro Y libre Y libre Ajá Libre y eso Porque esa parte Ya Lo del transporte Para que lo traigan Al puesto La casa digamos Esto lo hace uno Porque Pues Digamos Más en estos tiempos que estamos entrando Ya se necesita bastante leña Y no se haya leña seca Y uno no puede salir a buscar leña Este Ya cuando se viene digamos el invierno Por derecho Si Entonces Es algo pues Que No debe faltar en la casa La leña Ajá Para que cocinen las mujeres Y Pues Hay leña Que Dura para rajar Y leña Que Leña blandita Pero ahorita Es toda esta que Que trae Como que se ve bien Hay variedad De leña Hay este Laurel negro Blanco Laurel blanco Laurel blanco Laurel blanco El negro ¿Cuál es el negro? Laurel negro Es ese que Ese me imagino Es ese Ajá Y ese otro que está más grueso Allá abajo Este Este Y el blanco Es más Y el blanco Pues es más blanco No es este No es este No es este No es este Este es el 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 blanco Y este es blandito Para rajar Mira hasta Hasta él solo se está rajando Si Ya está Ya tiene lleno Una rajadura Y con facilidad le pone la hacha Uno aquí Dos Ajá Dos O al otro lado Que le pone la dirección Si Si No se la pone aquí la hacha La pone aquí uno Buscándole la misma La dirección de la Donde sea abierta aquí Ajá Y ahí con facilidad Pues uno Pues y la ayuda ya anda ahí también Y ya anda el Dios No me este jodido Digo donde quiera que yo esté ahí Por ahí está Ay lo picaron las hormigas Allá Yo tengo una hormigas Alboca Lo picaron las hormigas Ay 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 Ya Ya está empezando ya A conseguir el molino Ya está empezando a conseguir el molino ¿De qué caballo es eso? Una pieza De un molino De esos De los molinos Y de Jebeco ya se va a refrescar Ya se va a bañar Ya se va a bañar pues Dios Te jodido ese perro Ya se va a bañar Ya se va a bañar Ya se vañó Sí dígame No No chile Sí dígame No 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 pues Solo el no sí pues Sí Sí que como ahorita Todavía no puede hablar bien Sí Es que Todavía no tiene dos años No No tiene dos años Todavía le falta En agosto lo más cumplimos Pero dos años Hasta en agosto Igual casi Pero durante la fecha mía En agosto también El mismo mes El mismo mes El mismo mes Ajá Pero no No la misma Este No El mismo día La misma fecha Eh 28 ¿Eres del 21? Casi Casi Cuidado Cuidado No se vaya a machucar Allí Vamos a seguir ordenando Un pa poco Yo le digo bien Los más gruesos Los más gruesos Porque si no se puede podrir Porque si no se puede podrir O le ya Este Come jenes Y se pudre Está bien secita ¿Eh? Ajá Vengan 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 Mateito Váyase para allá Miren Lo van a pintar Aquí Aquí está Este palo Que está aquí Como que tenía Una chumela Una colmenita Ah Si Ahí estaba una chumelita De verdad Ahí se ve Y cuando la sacamos Se abrió el trozo Esto Que está aquí Ajá Se rasgó el trozo Entonces Se fueron las abejitas Se fueron Que no fue la que trajimos Que no fue la que trajimos Ah En la otra rodaja En la otra rodaja Ah y después Ya la vamos a mostrar Ya a los amigos En la otra parte del trozo La vamos a mostrar a los amigos Escritores Miren Miren eso Como está de sequito Hasta la cascara Botó ya ese palo Si Y es laurel Si es laurel blanco Y es la leña La leña más mejor Que Bueno la leña es mejor La más mejor Que venden aquí Va La que más busca la gente Entre las leñas Más este Más mejores Más buenas supuestamente Que dilatan más Más finas Si Y la madera también La madera pues Y este palo Es una madera bien Bien bonita Y Yo me he fijado que hay gente Que Hay gente que no Ajá Y hay gente que no quema No le gusta quemar de cualquier leña Si Pues Bueno yo digo está bien cuando hay en abundancia Cuando hay en abundancia Porque Que mi abuela Mi abuela Pichinte creo que ya la conocen Ahí es más de algunos secretarios Ah la niña santa La niña santa Sí Más reconocida como pichinte Yo abuela pichinte Ahora creo que ya la han de ver con Ya la han de ver con Mi abuelita Este Ella antes no le gustaba quemada de tibulote No Se lesionaba ella Leña de tibulote No Leña de tibulote A ella le gustaba A ella le gusta jalar Le gustaba jalar Le gustaba jalar Pero Leña solo de la abuela Y leña fin Pero Cuando hay escasez de leña Pues yo creo que Ah pues si cuando hay escasez de leña Pues yo creo que Hay que tomar de la que Pero ahora Ahora creo que ya no Ahora de la que caiga Creo que quema Si como Un año Se va poniendo un poco más difícil pues Que el color de la leña Si Más también Ves los dueños Son este delicados Son delicados Que no le gusta pues Que no le gusta No le gusta que lleven la leña Que no le gusta que lleven la leña Ni la leña seca Mucho mucho que Lo vayan a ver Cortar un palito Verde Tal vez Porque uno no los corta por De por puro No Hay que pedir permiso Y por eso Porque es de que Déjelo Ya se enoja a aquel Como aquello Andan chineando No es que lo que pasa es que Quiere andar aquí Y se puede voltear No es que quiere andar ahí Montándose en la leña Y es peligroso Y ahora quiere andar el asilo Ajá Se ha enojado Si empe Más que Más que Ese ha enojado igual al papi Ay papi que Ay no no Ahí no salió No salió Que ha salido el asilo No le digo yo a usted hija Que ha salido el asilo Ahora salió la mami Que ha salido la mami Quizá Por tanto se enoja No es que lo que pasa es que quiere andar ahí montándose en la leña y peligroso Se enoja es normal por cualquier cosa Por cualquier cosita Pero es cuando uno va y se trompeza más cuando anda algo burridón Dan ganas de agarrar mordidas las piedras Pero lo bueno es que uno se enoja por controlarse Porque a no cometer, digamos, errores Así es man Y ya se vaya después, como dicen a razón Ajá Hay que tratar de ser lo más calmado que se pueda Bueno pues Manry Entonces pues ya creo yo Que continuar con la... Sí, vamos a ver si continuamos pero... Lo veremos en el próximo